Invitamos a Jessica Montes Carmona a Sonson TV Noticias para que nos cuente cuál es la Agenda Cultural de la semana. Bienvenidos a la Agenda Cultural. El día de hoy nos va a hablar José Fernando Botero acerca del Plan de Manejo Especial sobre el cuidado y protección del Centro Histórico, así que le damos la bienvenida a José. El municipio de Sonson a través de la Secretaría de Planeación, de la Dirección Técnica de Cultura, de la Comisión de Patrimonio Arquitectónico viene desarrollando unos recursos jalonados a través de un empréstito que aprobó el Honorable Consejo Municipal y que están destinados básicamente a la intervención de la Casa Gregorio Gutiérrez González pero también a la actualización del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Sonson. Esta actualización del PEM se está haciendo a través de un convenio interadministrativo número 013 del 2022 con la Fundación Ferrocarril de Antioquia. Ya se empezaron los trabajos de participación social, comunitaria e institucional y se tuvo un primer encuentro de socialización y apertura en la cual se están creando cinco mesas de trabajo con las cuales se pretende de aquí a marzo, abril del 2023, tener una fuerte participación social frente a qué se quiere desde la comunidad sonsoneña para el Centro Histórico de Sonson pero que también converse con la norma nacional, que es la norma de patrimonio arquitectónico y con la norma local. Entonces, una invitación muy especial a toda la comunidad sonsoneña, a los arquitectos, constructores, albañiles, obreros, las entidades que venden elementos de construcción, los ciudadanos propietarios, representantes de las instituciones que cuando se enteren de estas reuniones que van a estar difundidas a través de los canales de comunicación del municipio de Sonson asistan y participen, que son los escenarios donde la comunidad puede incidir, aportar y transformar lo que el pueblo sonsoneño desea sobre el Centro Histórico de Sonson. Hemos llegado al final de nuestra agenda cultural, los invitamos para que nos sigan en nuestras redes sociales como arroa cultura Sonson.